Gracias. 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 Y bueno, vamos. Aquí tenéis siempre, por favor, tintear con quecho blog, con el hashtag quecho blog. Y bueno, la inteligencia de Twitter seleccionará los tweets que tenéis aquí. Hay que lograr poner ahí tres hashtags quecho blog, que es fundamental. Quecho es el segundo y el tercero también es discating. Tal como se escribe aquí. Giscai. Y sin más, probando estas llamadas que tenemos por aquí, vamos a comenzar ya sin más retraso esta apertura siguiendo este guión. Aquí le tenemos. Esta es la rotulación del año pasado que va a cambiar desde aquí y comenzamos. Gracias. 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 La enorme cantidad de blogs y de sitios con gran valor. En el numeet también se entregan los premios de ella. Lo cierto es que esto… Cada vez hay multitud de actuaciones. No hay miscarifías joven. Eh… Pero en todo caso, eh… «Guecho Blog y Blogueo» se organiza también… Al final somos los mismos que estamos en muchas instituciones. Eh… Pero sí que hay que… …eh… Aparte del reconocimiento al ayuntamiento de «Guecho» Eh… y por supuesto a la Fundación Bizquetik, que nacimos, es verdad, en el mismo momento celebramos el décimo aniversario y luego también Maite Goñi que recibiera un premio Oscar Jaquín Cha también, su blog también cumple además 11 años y creo que este 11 del 11, perdón, el día 11 de noviembre estamos a 23, hasta ahí llevo pero sí vamos a pedir a que en nombre de otras personas también que forman parte y muchos nos faltan por razones diversas hoy mismo hay, es que esto de estar tan conectados hace que hoy mismo hay un acto de coches clásicos que no le hemos dado mucha difusión para que no dejéis de venir aquí, pues en la Binbaína además muy bien organizado, que he estado dudando yo sin venir aquí o allí con salida de la Binbaína, muy bien organizado con comida y todo y bueno, hay un eco, también aquí los de Vitoria pues en el Iradiera hay un eco exposición, etc. pero bueno, damos por favor, yo pido una presión también para Sonia Prieto, presidenta de Ecibir que activen, Sonia Prieto, por favor y Julio Sánchez, presidente de Internet de Estado Caixo Gunon bueno, muchas gracias a todos y todas porque con este día que hace, la verdad es que hay que tener mucha ilusión y muchas ganas de seguir aprendiendo para pasar aquí la mañana bueno, sin más me gustaría agradecer también a todas las personas que han hecho posible esto, porque bueno, nosotras nos hemos subido al carro de la organización pero la verdad es que el peso pesado de todo el currelo pues se lo lleva a Miquel y su equipo quiero agradecer también pues la presencia que se nos deja estar aquí porque bueno, de alguna manera es la oportunidad de dar una nueva mirada a lo que se hace en hecho blog y sin más, os deseo pues que aprovechéis mucho esta mañana que sigamos aprendiendo para bueno, a través de los blogs, las redes sociales y las nuevas tecnologías pues bueno, pues podamos seguir innovando y transformando nuestro entorno es que es ricas Vale, pues nada, desde Internet Euskadi me represento, pues nada, dar las gracias a todos estamos en los cuentos de la junta directiva y bueno, sobre todo, dar las gracias a vosotros que estáis aquí a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho esto posible en fin, a todas las personas que hacéis que esto sea posible y bueno, a entre ellas obviamente, pues Miquel que es el Albamater y bueno, se ha pegado un trabajo interesante liando a todo el mundo como siempre Bueno, bueno, gracias a todos Vale Y sin solución de continuidad bueno, brevemente esto algunos ya lo conocéis pero como siempre hay gente nueva pues conviene lanzar estos mensajes los blogs no han muerto y lo demostramos y tienen capacidad de influencia la verdad es que esto sabéis que se organiza con apoyo institucional los premios donados por el Ayuntamiento todo el soporte de infraestructura y de personas de Alex, de Begoña en fin, del propio Joseba de la directora general de Vizca y TIC pero bueno, es posible hacer cosas como estas los blogs no han muerto es verdad que este espíritu blogger a veces decimos que es un circo ambulante el que... aquí hay que... habría que enumerar muchas personas personas que hacen esto posible porque esto es un trueque de favores la verdad es que multitud de gente hoy acude un día como este aquí pues porque también pues colaboramos y participamos del mismo espíritu y ya veis que recogen los alimentos como es Chente yo quiero también agradecer a mi mujer que cualquier día que es la que se encarga de la cafetería aquí porque el café nos lo cede Cacé Fortaleza agradecérselo por favor pero hay que montar las cafeteras y bueno, a Miquel Yonan bueno, por supuesto a Benan Yonan que son bueno, es que son que he hecho blog pero su propio hijo que también Miquel, ¿dónde estás? a ver el más aprendiz, más joven que tenemos ahí que también premiado pues también se ocupa de las cafeteras bueno, perdonad y hay multitud de gente hay gente de toda siempre de que he hecho blog pues quiero dar un recuerdo especial para Mónica que con un fallecimiento de su ama muy reciente pues no ha podido acompañarnos y muchos que no todos los que estéis aquí de alguna forma sois que he hecho blog porque esto no se hace desde un estado lo hacéis desde ahí y hoy hay esta es la convocatoria de la misma que ayer fotografié cuando salía de otra reunión sumamente interesante que se cuenta en los blogs y aquí estáis los que hacéis los que tenéis Twitter os animamos a Twitter a la alcaldesa también le pedimos que sabemos que tiene un Instagram por supuesto muy cuidado pero bueno también tiene recomendaciones a veces de distintas redes pero para muchos no sé no nos desayunamos sin Twitter y otras redes con todo respeto a todas por supuesto y también recordar que en cuanto el tiempo lo permita igual cambiando un poco el programa Lucía no te voy a dejar con Lucía también hay que invitarme pero haremos para los nuevos esta foto de Funi que algunos conocéis pero otros no esta foto es tradicional y bueno aquí está en un blog muy antiguo tenemos ahí a Loreta Ur que hoy nos ha acompañado a los bloggers más influyentes fue el segundo que he hecho blog hace ya muchos años aquí tenemos también a Álvaro Álvaro saluda por ahí otro link adicional ahí lo tenemos con más barba que antes pero y que cuenta estas cosas que nos gustan mucho o sea que es un evento sin ninguna pretensión la única pretensión es reunir a tanta amistad como hay aquí y bueno agradecimiento a Benan bueno estaba ahí no lo he visto a ver bien 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 vale ya me está sacando el dedo bien está bien porque son nuestros benéficos trolls que logran bueno aquí un recuerdo también para la gloria que no vive fuera Soria presente Mónica que no está en fin Álex que es permanente porque cambió ahora tendré que poner la foto de Begoña ahí está la anterior y por favor sí que me voy a pedir un aplauso especial también para Garbine la ral de Garbine porque la cuenta en cuatro con imágenes de una forma maravillosa esto fue el décimo que he hecho blog o sea que si no pudisteis venir ahí lo tenéis condensado en una sola imagen también hablamos de esa Fusion Blogger más que asociaciones lo que hacemos es juntarnos Internet Euskadi Hecho Blog hemos descartado también un poco el programa a quien nos diseñó el logo que es Darío Urzai que ha estado muy presente un pintor reconocido de familia de Hecho él es en la relación Bilbao hoy le hemos pedido casi porque el programa estaba muy condensado le vamos a dejar para el próximo pues en un momento se anunció pero ayer bueno antes de ayer hablando con él pues decidimos resumirlo un poco vamos a empezar a soñar teclear la recogida de alimentos Chente te voy a pedir que nos cuentes brevemente este año para quién son el año pasado fue para Rotario fue la primera vez y Chente venga ven para acá cuéntanos perdón y luego empezamos ya con los premios no sé por qué aquí no está en algún sitio están los premios que cerrón a Miquel hola buenos días a todos bueno este año la recogida que estamos organizando aquí en Hecho Blog con Mursayuda va a ir destinada al Banco de Alimentos de Vizcaya un poquito Miquel tiene por ahí escondidos unos vídeos que luego me imagino los pondrá no no yo te dejo la parte técnica a ti que tú les hay que mandar luego me riñes y bueno contaros un poquito que el año pasado todos los alimentos que se recogieron en Vizcaya a través del Banco pues tuvieron un impacto en 7000 niños especialmente y un montón de familias que ahora no me acuerdo es que también el número porque me ha hecho Miquel semejante encerruna que se han ido todos los números a la porra o sea que gracias a todos los que habéis podido participar y bueno cuando tengamos los datos de este año de la recogida que se está llevando a cabo en Vizcaya ayer hoy entre ayer y en grandes superficies y en supermercados de toda la provincia pues os lo haré llegar que a Miquel publicaremos de alguna manera para que sepáis exactamente lo que se ha podido recaudar con esta campaña pues muchas gracias a todos bueno y vamos con la entrega de premios ahora sí pediríamos de nuevo a Maya Aguirre alcaldesa y también vamos y Sonia también vais a entregar los premios y van a tomar la palabra realmente cada uno está yo todos los premiados todas las personas premiadas son mujeres sabéis que ya el año pasado incluimos una cuarta categoría y vamos a ir en el orden que está anunciado igual te dejo primero la entrega de premio primero Koala que estudio nos acompaña Natalia Pérez y Alba Vidal gracias Gracias. 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 Hola. Bueno. Es que recasco a todas las personas que estáis presentes. Mi nombre es Natalia y mi socia es Alba. Somos de Coalac Estudios, un estudio creativo audiovisual que comenzamos hace cuatro años a nivel profesional, pero somos dos personas que llevamos más de 15 años creando contenido. O sea, gente que le gusta la creatividad del arte y que creemos que las industrias creativas son potentes, que se puede vivir de ellas y que hay mucho trabajo que hacer y mucho que aportar para que este mundo sea un lugar un poquito mejor y aportar ese pequeño granito de arena. Bueno, cuando comenzamos con esta historia, apostamos por una empresa trabajando en valores, donde aportar a las personas jóvenes una visión diferente de lo que está por venir, aprovechando las nuevas tecnologías y pudiendo llegar con un solo golpe de clic a todo el mundo, ¿no? Para nosotros eso es algo súper potente, que nos ayudó muchísimo al principio cuando empezamos a subir esos videos, sobre todo como se hacía. que, bueno, nosotras somos las vascas emprendedoras, la argentina y la mallorquina, que cuando llegó a vivir a Bilbao, justo fue un noviembre muy parecido al que estamos viviendo ahora. Y eso lo puede contar ella en un momentito, pero bueno. Que después de 20 días de lluvia en casa, se decidió a grabar videos con un ordenador que teníamos en casa porque no teníamos los medios, aunque sí los conocimientos. Y a partir de ahí surgió Koala Rabioso, que es el personaje de... bueno, el personaje no, porque realmente es ella. Es el nombre en las redes donde comparte tanto en YouTube como en todas las redes sociales su contenido. Y a partir de ahí empezó a surgir la magia de que haya gente del otro lado que esté dispuesta a compartir con nosotras lo que creamos y lo partimos. Eso fue lo que nos animó con Koala Studios y también con nuestra propia marca de ropa Unisex hace dos años, Koala Rabioso, que es también un reclamo que creímos necesario. Y nada, muchísimas gracias por este reconocimiento. Nos ayuda a seguir en este camino. Gracias a toda la gente que está presente. Hay muchas personas con las que conozco y con las que hemos coincidido y trabajado. Eso nos llena de orgullo y de ganas de seguir creando, concienciando, avanzando y apostando por las industrias creativas y por los valores. Es porque sabemos que con todas las herramientas que tenemos y todo el desafío que tenemos por delante para lo bueno y para lo malo, podemos construir cosas súper bonitas y súper potentes y un mundo mejor por tener y sostenible. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias. Estoy muy buena que se pulsa aquí y tú pulsas aquí. ¡Fantasía! ¡Fantasía! Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este premio. Y nada más. Un saludo a nuestras familias que nos están mirando desde Mallorca. Es real, ¿eh? Gracias a las nuevas tecnologías. Es que recasco. Es que recasco por el premio. Bueno, primero. Pirenaica es la revista de la Euskal Mendizale Federació A, la Federación Deportiva Vasca con mayor número de licencias. Este año se superan las 34.000 licencias y las mujeres somos el 30%, más de 10.000 mujeres en la montaña. Entré en la revista, en la redacción, en el 2010 con la tarea de mejorar la participación de las mujeres, que era muy testimonial. Apenas había artículos de mujeres. Y entonces se me ocurrió que la forma de facilitar esa participación podría ser empezando por un blog. Y así empezó Mujeres de Pirenaica. Era más fácil que las mujeres mandaran unas fotos, unos pequeños textos. Y a partir de ahí se animarían después a participar en la revista como artículos. También aproveché el blog para conocer la historia de las pioneras del montañismo vasco. La revista Pirenaica se publica desde 1926, pero el montañismo organizado vasco tiene más de 100 años. Y las mujeres están participando, aunque minoría, desde el principio. Entonces, el blog que ha servido ha sido un pequeño espacio para visibilizar lo que hicieron las pioneras, para visibilizar lo que estaban haciendo ahora las mujeres. Y también ha sido la cantera para buscar artículos de mujeres para la revista. De hecho, desde que se empezó con el blog, en el 2010, la revista, que es trimestral, ha tenido siempre varios artículos de mujeres. Por lo tanto, consideramos que el blog ha cumplido un poco las expectativas que se esperaban. He accedido a la dirección de Pirenaica en el 2015 para dar idea de lo que ha significado la presencia de las mujeres en el montañismo vasco. Soy la primera directora de la revista en eso desde casi 100 años que tiene la federación. y continúo con el trabajo de mejorar e impulsar la participación de las mujeres porque, lo que he dicho, somos el 30% de la federación, más de 10.000 mujeres en la montaña. Es que ricasco, por el premio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Agradeceros a todos la presencia y especialmente a Rechoblog y a ETIVIS por todo lo que ha organizado hasta hoy y a ETIVIS especialmente por el apoyo que hemos tenido durante todos estos meses. Pauso es pauso es una asociación de voluntariado de apoyo a pacientes oncomatológicos. Es decir, somos pacientes que tenemos cáncer en la sangre. Esta idea nace a partir de mi propia experiencia como paciente ya desde hace cuatro años y hace aproximadamente dos años hablo con mi medicomatólogo y le comento la idea de poder hacer un apoyo a gente que tiene este tipo de diagnósticos o que se encuentra en situaciones duras a lo largo del proceso de la enfermedad y que podríamos tener una relación cercana y que pudiera ayudarles. Entonces, bueno, pues yo empiezo a hacer una formación a través de Usaki Decha y posteriormente me decido a hacer un proyecto. Y el año pasado en junio se lo presento y una cosa lleva a otra. Este enero pasado ya realizamos, hacemos todas las gestiones para tener la asociación en marcha y en febrero hicimos una presentación en el Hospital de Basurto al equipo de hematología y a la propia gerencia. ¿Y cómo sucede esto? Pues porque tenemos mucha gente que nos quiere ayudar y esto es una gran red de gente que está ahí y que te viene a decir qué puedo hacer por vosotros. Bueno, el éxito de la Ambras Presentación es como fruto que nueve meses y esto quiero compartir con vosotros porque tenemos una doble celebración. Bueno, ayer firmamos un convenio con el Hospital de Basurto por medio del cual, a cuatro años, tenemos un espacio a nuestro servicio en el que podemos atender a los pacientes oncomatológicos, familiares, circuladores y vamos a dar no solamente la cobertura de apoyo psicológico y moral sino vamos a hacer talleres formativos e informativos porque nos parece que tenemos que conseguir de nuestros pacientes que sean pacientes activos y tenemos además la colaboración de Osaki Decha a través de los cursos de paciente activo de cuidar mi salud después del cáncer de los que ya algunos de los voluntarios ya nos hemos hecho monitores. Tengo que agradecer a nuestro grupo de voluntarios sin ellos, por mucho proyecto, muy bonito que sea, no tendríamos nada. Y a todas aquellas personas que directa e indirectamente durante estos nueve meses nos han apoyado, nos apoyan y sé que nos van a apoyar. Y dos cosas, porque he aprendido que en todo momento y en todo lugar es propicio para pedir ayuda. Necesitamos más voluntariado, que ese voluntariado puede ser formado por profesionales y no profesionales de la medicina gente con experiencia que ha superado diferentes situaciones con el tema de la enfermedad y mucha ayuda, por favor, a las instituciones porque si tenemos voluntaria de proyecto y no tenemos dinero pues tampoco podemos seguir adelante. Entonces, a los particulares e instituciones que nos hagáis un poco el camino más fácil porque de verdad que tenemos una gran ilusión y el día uno entramos en el hospital. Muchísimas gracias a todos y bienvenida. Gracias. Bueno, azteko mila-mila esker, sariagatik, sariag beti zaten dira norbanako entzat eta taldearen entzat eta proiektu guztien zat oso motibagarriak baina justu kontatu nahi dituzet pixka bat zer den gaurko itza, eh? Segune-segun eta hitz ezitz kontatzen dugu txugu, ba, euskararen inguruko gauzatxoak eta gauzatxoek diraia lau mila baino gehiago, amaika urte. Os decía que el proyecto Oskar Gauzatkinza, ui, Oskar Gauzatkinza, ya, tengo tantos proyectos que ya no sé ni de lo que hablo. Oskar Gauzatkinza nació hoy, precisamente hace 11 años y todos los días una palabra, sus sinónimos, el significado, en distintas lenguas, en euskera, en castellano, en portugués, en inglés, en francés, una frase, una imagen, cualquier cosa, he sólido grabarla en voz también. Y así tonos días que hemos llegado al 11 aniversario, o bueno, por lo menos ya 11 años en marcha. En los que me conoceis, edo zabutzen ausuenok, badak izue, aspaldi, aspaldi asinitzela bloggen munduan, eta blogak maite ditu ala. Azteko, ez dakit goguan izango duzuen ikateroak proiektua, irakas letalde batean, asiginean ikateroak, eskuntzari buruzko gaiak edatzen, gero oskal jakintza etorriza, nire bloga, nire ikasleekin, proiektura, bimila lautik, eta bimila marrarte, bueno, baita urte pila bat egontze nabian, orain beste zerein eta nabil, eta orain gaurtoitzarekin. Ordu, os comentaba que, los que me conoceis, y hay muchos aquí, porque estoy, muchos y muchas, porque estamos en muchos proyectos, bueno, de la mano, vamos de la mano en muchos de los proyectos que hacemos, sabéis que amo los blogs. Empecé con Ikateroak en el 2004, tres profesores, y bueno, dos profesores y yo, empezamos a hablar de tecnología y de educación, eso no ha parado, seguimos en marcha, luego seguí con Euskal Hakintza, mi proyecto con los alumnos, durante muchísimos años también, y luego está la orkoditza, la palabra del día, pues todas estas palabras que vamos poco a poco, poniéndolas en la red e intentando que poco a poco el euskera también pues vaya impulsándose por toda la red y vaya teniendo pues visibilidad. Orduan, eskertu nahi ni zuek e zuek, xalía matea gati, eta eskertu nahi dud, bartezere komunitatea, eskertu nahi dud, eta twitter gabe, eta sae sociali gabe, eta sabaltzen duen genderi gabe, os quiero agradecer de corazón dando el premio porque sin estos reconocimientos, sobre todo con la comunidad que impulsa, que me proponen palabras todos los días, que hay comentarios sobre las palabras que se publican, y todo lo que nos ayuda en las redes sociales, pues sería imposible dar visibilidad, no tanto a los proyectos que hacemos, y también en este caso en concreto, pues a euskera, que es lo que esto, que es lo que a mí me motiva y lo que me impulsa y lo que me anima a seguir haciéndolo día a día, fines de semana, a diario, y todo esto poner mi corazón, un poquito de mi corazón por el impulso en euskera, y también os quiero animar a vosotros, pues para que lo pongáis en vuestra vida también. Bueno, Escarri Castro. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, no simplemente para, porque la alcaldesa tiene, no, simplemente queremos, además estamos preparando ya la foto y no llueve, o sea, es el momento de hacer la foto de Funi. A ver, en esto, aquí nos ponemos serios, porque en la foto de Funi hay que, para que luego nos la seleccionen, o sea, hace 30 años creo que fue en Maricarmen, cuando la tradujimos al castellano, de nuestro amigo John Darro. A ver, esta foto de Funi, estos son nuestros hijos, están por ahí, bueno, ya ni ellos se reconocen. A ver, hay que doblar las cuatro articulaciones, las rodillas, hay que ponerse todos mirando en una dirección, luego la cambiaremos, hay que pisar sobre el pie, y los codos, las articulaciones, tienen que estar separadas del cuerpo. O sea, no vale así, no vale porque se doblan los brazos, se miran por aquí, si no, no es malo. También vamos, hay que agradecer también a Idos Basque, que nos pede, no solamente el equipo que pedimos la grabación, sino la ventana para la exposición, y vamos a salir fuera. Igual en este caso, me voy a ir luego directamente al Café Lecu, vamos a volver aquí para mantener la mesa de movilidad, aunque Rafael de Mestre llegará, estamos calculando, hacia las doce y media. Entonces, luego le daremos paso, por ahí, tienen que tirar la mesa como tal, y ahora vamos a ser bastante disciplinados, salir fuera, no llueve, hacemos esta foto, atención a los fotógrafos, incluso a algunos desde arriba, esta es una novedad de este año, y volvemos, podéis dejar aquí las cosas, siempre voy a ver, un mujer sin agua hace falta, hasta ahora. Gracias.